Bienvenidos a MetabolismoTV en NaturalSlim. Conociendo la secuencia exitosa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y estamos dentro de un centro NaturalSlim. Hice este episodio porque muchas, muchas personas nos han estado escribiendo para que les explique qué diantre es lo que hacemos en un NaturalSlim y por qué es que para alguna gente le funciona. Quiero explicarles qué es lo que hacemos y cuál es el método que utilizamos. Hay una secuencia. Van a oír un poquito de ruido y demás porque aquí hay gente viva, hay gente que está adelgazando, hay gente que está celebrando, hay otros que lloran porque hicieron algún pecadillo, no adelgazaron o lo que sea, pero estamos en un sitio vivo, ¿no? Entonces, pero quiero explicarles cuál es la secuencia y qué es lo que hacemos de forma exitosa dentro de un NaturalSlim. Fíjense, muchas personas logran adelgazar con la sola ayuda del libro El Poder del Metabolismo. Muchas otras personas logran controlar su diabetes con la sola ayuda del libro Diabetes Sin Problemas. Tenemos cientos y cientos de casos de eso toda la semana, pero hay personas que leen el libro El Poder del Metabolismo, lo aplican, empiezan a adelgazar y han adelgazado 10, 15, 20 kilos y de momento dejan de adelgazar. ¿Qué les pasó? Les pasó que chocaron con un obstáculo, uno de los obstáculos del metabolismo. Constantemente les estoy hablando en NaturalSlim de los obstáculos como el hongo cándida, como los problemas de la tiroides, como la falta de hidratación, como el estreñimiento, como una mala calidad de sueño. Todos esos son obstáculos que pueden hacer que una persona fracase. Cuando usted empieza a adelgazar, si llega a chocar con uno de esos obstáculos, digamos una infección de hongo y no sabe cómo manejarla o no tiene la ayuda correcta, pues puede que no adelgace más, sino que se queda como trancado ahí, ¿no? Es una barrera. Pero nosotros dentro del sistema NaturalSlim, pues diseñé un sistema donde aplican todo mi método para que una persona lo logre, pues obviamente vamos a tener ayuda específicamente para cada uno de los pasos. Ahora, como todo en la vida, todo en la vida tiene una secuencia correcta, uno primero se enamora, después se casa, uno primero se quita la ropa, después se baña, o sea que hay cosas en la vida que necesitan una secuencia. Pues les voy a explicar un poco cuál es la secuencia exitosa de un centro NaturalSlim. ¿Por qué es que funciona? Obviamente si usted lo necesitara, pues es porque tiene muchos obstáculos del metabolismo. Otras personas tienen la suerte de que con solo el libro El Poder del Metabolismo, Los Diabetes Sin Problemas lo resuelven, ¿no? Pero hay personas que realmente sí necesitan la ayuda y por eso es que tenemos los centros NaturalSlim para ayudar a esas personas que tienen un metabolismo más lento, lentísimo o parado, a que puedan realmente lograr su meta. Ahora, aquí voy. Fíjese, la secuencia es esta. Lo primero que se hace cuando una persona viene a un centro NaturalSlim, lo primero es que se hace una evaluación. En esa evaluación, como todos somos distintos, pues nadie es igual a nadie, en esa evaluación se va a medir, tenemos un equipo especializado que mire cuánta grasa tiene el cuerpo. Nosotros no estamos muy interesados en el peso, puede que usted sí, pero nosotros no estamos muy interesados en el peso porque el peso pudiera ser de músculo y no tendría problemas como los atletas. El peso, el problema es cuando es peso de grasa, por lo tanto nosotros hacemos una evaluación donde vamos a medir cuál es el nivel de grasa, eso es lo que nos interesa, cuánta grasa tiene el cuerpo. La grasa cuando está en exceso es muy peligrosa, produce ataques al corazón, tapa las arterias, produce embolias, produce distintos problemas el exceso de grasa. Ahora, medimos la grasa, medimos la cintura de la persona, porque eso nos dice la talla de ropa, lo que nos dice, vemos qué medicamentos está usando esa persona, vemos qué síntomas tiene de hongo cándida, el hongo cándida, hay una lista de 22 indicadores de cándida, la persona lo empieza a marcar y nos deja saber cuán grande es la infección que tiene en su cuerpo, revisamos si la persona tiene problemas de tiroides y también vemos qué tipo de sistema nervioso. El sistema nervioso es importante porque hay personas que tienen sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado, la alimentación es distinta y las problemáticas son distintas. Entonces una vez que hacemos la evaluación, pues ya le podemos explicar a una persona cuál es el programa. Si la persona después de ver la situación que tiene en su propio cuerpo que es única la persona, ve que el programa es algo que le puede ayudar, el próximo paso es que a esa persona le vamos a dar un programa de detox. ¿Qué es el detox? Bueno, en otro episodio les voy a explicar con más detalle que es el detox, pero el detox es un programa especial que he diseñado para que la persona pueda vencer su adicción a los dulces, al chocolate, al pan, a la harina, a los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados señores son adictivos y son bien adictivos, así que le damos un programa de detox. Lo próximo que vamos a hacer es que ahora le vamos a dar un seminario. Este es un seminario, es un seminario de 3 horas, donde básicamente a esa persona se le va a enseñar qué fue lo que la persona hizo que logró engordar, que logró descontrolar la diabetes y se le va a explicar qué es lo que se va hacer dentro del programa para que pueda adelgazar, que incluye que si la limpieza del hongo, que si el control de la tiroides, que si control de las hormonas, que si calidad de sueño, que si el estreñimiento, que si control del estrés porque el estrés se engorda. Este seminario es vital, porque este seminario da la ayuda más valiosa. La ayuda es la educación. Todas las dietas le pueden bajar de peso, pero usted siempre rebota. ¿Por qué rebota? Porque si no aprendió, si no hay una educación, pues sigue cometiendo los mismos errores y no implementa un estilo de vida, que es lo que estamos buscando, implementar un estilo de vida. Naturalismo realmente es un centro de educación, no es un centro de vender pastillas, ni batidas, ni nada de eso. Aquí la gente viene a educarse. Ok, entonces después del seminario vienen entonces las consultas. Las personas cuando están en el sistema NaturalSlim vienen todas las semanas a una consulta con un consultor certificado de metabolismo. El consultor va viendo qué progreso tiene la persona, lo mide en un equipo especial que tenemos, cuánta grasa perdió, cómo van las medidas, qué síntomas tiene, está durmiendo bien, está durmiendo mal, tiene estreñimiento, lo que sea y ahí el consultor le ayuda a esa persona a vencer los obstáculos uno a uno. Una vez que viene a las consultas, lo próximo que va a hacer es un programa anti-cándida. Este hongo, si no se limpia el hongo cándida es casi imposible adelgazar. Las personas que tienen mucho hongo tienen picones en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal si son señoras, aldoras al tener sexo, tienen sabor a metan en la boca y tienen un metabolismo lento, lentísimo parado. Así que hay que limpiar el hongo para eso. Lo próximo que viene después de eso es que vamos, una vez que hace el tratamiento de hongo, vamos a buscar un balance hormonal. Por ejemplo, en las mujeres se encuentra que hay mucha deficiencia de una hormona que se llama progesterona. Es una hormona que la ayuda a adelgazar, contrario al estrógeno que la engorda. Y en los hombres se encuentra que hay mucha deficiencia de la hormona masculina que se llama testosterona. Esto pues tenemos suplementos que ayudan a que esa persona recupere su balance hormonal. Si no tiene balance hormonal, ahora dentro del proceso de la secuencia, después que ya está en este punto, vamos a pasar a un paso de educación continua. La educación continua. A la persona se le empieza a empezar a charlas, a pequeños seminarios donde se le va a explicar la calidad de sueño, el problema del estreñimiento, el manejo del estrés, el ejercicio que debe hacer. ¿Qué pasa?, cuando una persona participa en esta secuencia y lo hace de forma como se lo indicamos, siempre va a tener éxito. Y va a tener éxito porque esta es la secuencia que funciona. Porque esta secuencia no está diseñada para solamente adelgazar, está diseñada para restaurar el metabolismo. ¿Qué pasa?, durante esta secuencia lo que estamos haciendo es que estamos venciendo todos los obstáculos, uno a uno, hasta que la persona queda acá contentísima de que logró su meta y se puede mantener. Nosotros le llamamos el peso que se fue para siempre, porque lo que estamos buscando es que una persona adelgace y no rebote. De nada le sirve a una persona adelgazar si luego va a rebotar. No vale la pena gastar en nada de estas cosas. Aquí no es gasto, es inversión. Queremos que una persona se eduque, logre su meta, se gradúe como que es como una universidad de NaturalSlim y no regrese más. Que venga nada más que a saludarnos porque esto se llama pues el peso que se fue para siempre. Y entonces esto se los comento desde acá de MetabolismoTV porque me lo habían pedido y se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.